Te cambiaste las chancletas por zapatos bajo a una Y tu cabeza de bruja la amarraste con peines Como años raros y de viejas y estás blanca y hocicona Imitando a tu patrona has aprendido a un mar Hasta que el mor y el bar como has cambiado el lodo Imitando a tu patrona has aprendido a un mar Como que vas del camino Yo me llevo a tu hija santa Si no pones en mi atardino Yo me llevo a tu hija santa Si no pones en mi atardino Ese muerto sí, ese muerto no El muerto aquí ya se escogió El dictumbrado y el alacrán Por corrupción no se enterrarán Está muerta sí, está muerta no Está muerta aquí ya se escogió La profesora y esa araña Por negligencia la se enterrarán Teneis mío El dictumbrado y la host companies muertos noUSE Teneis mío No, 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 no. El dictumbrado y el cine me encontró Venga gozando, venga gozando, venga gozando, en mi mundo venga gozando. ¿Cómo has cambiado? De nombre, si son de carbonerías.